¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos a lo mejor de la fecha. Gracias a Jotas Mantilla, a Carlos Antonio Vélez, acá sigue el profe Juan José Peláez. Y nos vamos a Ibagué, porque jugaban Tolima, Independiente, Santa Fe. Había ganado Tolima en la IA, 2-1 en el Campín, y todo estaba para la vuelta. Era una muy buena entrada, eso hay que aplaudirlo, porque también cuando criticamos al hincha del Tolima, que no va, hay que aplaudirlo cuando va al estadio, un Independiente y Santa Fe, más Santa Fe que nunca, ¿cierto? Don Juan Felipe Cadaví, Juan, ¿cómo le ha ido? Bienvenido a lo mejor de la fecha. ¿Qué tal, Dani? Un saludo para usted, para el goleador, para el profe Peláez, y obviamente para la gente, ¿sí? Lo sufrió el Deporte de Tolima, porque Santa Fe se le acomodó, sobre todo por ese gol que le marca, y ya después lo hizo sufrir. Fue un partido, fue una serie para mí, donde los entrenadores trataron de, con su estrategia de ganarle uno al otro, y bueno, al final se impuso que ni más que el goleador se pasó, este es el gol. Un golazo, porque además el que propone esa pared de cabeza a cabeza, rarísimo ver eso, es Carlos Mario Arboleda, el que la baja es Héctor Urrego, está habilitado, la vamos a ver más adelante, igual en nuestros retos. Y una vez con Dorito Arboleda, mire, se zambulle y el gol de Santa Fe. Lo que decía Juan, le daba la confianza. Mire, pac. Buen gol a Sergio, ¿cómo le ha ido? Goleador, un abrazo, bienvenido. Muchas gracias, un saludo para Juan Felipe, el profe, todos los talentos, sí, ¿no? Aquí ya daba resultado, ¿no? Esa estrategia. Me parece que este Santa Fe, con ese medio campo, digamos, Roa, Perlaza, Gordillo. Sí, histórico ya. Se hace mucho más fuerte en mitad de campo y puede jugar como lo hizo en este primer tiempo, ¿no? En los primeros minutos donde se replegaba y trataba de desplegarse lo más rápido posible para sorprender al Deportes Tolima. Es así, aquí levantaba la bandera el asistente, el que quedaba increíblemente solo era Héctor Urrego. Y esta es buenísima porque va a ser el primer remate al arco del Deportes Tolima en el primer tiempo. Sí, palo, parecía atajada de Miguel Solís, que tuvo un buen partido, Joan de Orozco y el palo. Profe Juan José Peláez, profe, ¿cómo le ha ido? Bienvenido a su casa, lo mejor de la fecha. Y el profe Gamero, ahí está el campeón vigente, está el semis, ¿cómo va? ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches, compañeros, buenas noches a todos los televidentes. Me parece que a Tolima le costó descifrar un buen planteamiento de Santa Fe en la parte táctica. Y un planteamiento que se simplifica en reducir espacios a un equipo que requiere los espacios y a veces no tuvo la suficiente paciencia para crear. Esta fue buenísima porque intentó gordillos de la mitad de la cancha y Montero le dice, ah, no, y con el pecho, Álvaro Montero, que apenas acabó el partido y lo vamos a ver más adelante, dijo, ustedes hagan su trabajo, yo alguno voy a tapar, ¿no? Usted tiene mucha confianza, recordemos que Tolima viene de ser campeón en Ibagué, en Medellín contra Atlético Nacional. Aquí, el muy buen árbitro para mí, uno de los mejores, incluso por encima de Roldán, Bismarck Santiago, le dice chao a Guillermo Sanguinetti, por una jugada que estaba pidiendo una tarjeta, el técnico de Independiente Santa Fe, numeralo mejor de la fecha, gracias a todos los que ya están escribiendo, porque están los semifinalistas, no vamos a cobrar nada, pero aquí en esta mesa alguien dijo que Rionegro era semifinalista, tranquilo, no voy a cobrar, el profe no estaba. Bueno, pero bueno, ahí está Sanguinetti que se va expulsado, Gamero miraba y no entendía nada porque no podía descifrar, esa es una muy buena definición del profe Peláez, no pudo descifrar, Juan, le costó mucho al Deportes Tolima, no fue fluido en el juego, pero eso no es gratis, es porque Santa Fe estaba al frente. Sí, es que por eso mi introducción era esa, fue una serie donde se vio la mano de los dos entrenadores, porque no nos podemos olvidar lo que hizo Gamero en Bogotá, como Gamero le cambió completamente el libreto a Santa Fe, lo confundió, sobre todo en la primera parte, y ya después Sanguinetti hizo, no se lo cambió, pero se impuso con su estilo y con sus maneras a Independiente de Santa Fe. Es que yo creo que no leyó en el primer tiempo, me pecó, me parece, me pecó el Deportes Tolima mucho, queriendo hacer juego interno. En el segundo tiempo, ya con la mano del técnico, que ve, ¿no?, qué está sucediendo, ya son los mejores momentos del Deportes Tolima, abriendo un poco más la cancha, teniendo situaciones de goles, que si no hubiese sido por Solís, tranquilamente podría haber anotado un gol en el partido. Goleador, y este es uno de los detalles del partido, lo de Marco Pérez, Marco Pérez estuvo muy ansioso, tanto en la definición como en aquello de pivotear, de ser socio de los que vienen de atrás, o de mirar hacia los lados para ver quién está mejor posicionado. El pivoteador en este partido no estuvo tan tranquilo como debería estar para generar esas posibilidades en un espacio tan reducido como el que planteaba Santa Fe. ¿Y en eso tendrá que ver que no marcó Cano, que él obviamente querrá el botín de oro, que era la posibilidad de alcanzarlo? Sí, obviamente, de por sí ya Marco Pérez, por lo que uno lo ve en el campo de juego, es ansioso de por sí. Imagínate ya peleando el botín de oro. Nació ansioso, Marco, dice el Deportes Tolima. Lo que debe ser aún más, ¿no? Y ya con la lluvia y todo eso, se hace más difícil también el control del balón. Bueno, en el segundo tiempo, el Deportes Tolima sí fue mucho más. Intentó, veíamos una atajada de Miguel Solís, después el remate de Joandri, la atajada de Miguel Solís, otro remate. Empieza después del minuto 25.30, recía la lluvia, y eso cambia todo, porque el balón se hace mucho más rápido. Pero bueno, al final, 1-0 ganó Independiente Santa Fe, y pues claro, teníamos que ir a los penales, el 2-2 en el resultado largo, en el resultado global, y empieza la tanda de los penales. Este es un recontra crack, Wilson Morelos, luchando, peleando y bueno, además metiendo el primero para Santa Fe. Y aguantando, porque le tocó esa marca Recias, a veces violenta, el que no es tan grande, pero se supo defender. Montero, por lo grande, estuvo cerca de todo. No, es que de verdad, Juan, nosotros lo hablábamos, Juan, lo comentábamos, fuera de la transmisión, decíamos, Guastavino. No sé, yo tengo una teoría, a un arquero grande, a un arquero grande no le puedes cobrar a la mitad, porque él se lanza a un lado, y le alcanza a los pies. La envergadura es muy grande, exactamente. Y decíamos, uno paraba al frente, un arco sería ese chiquitico, con dos metros al frente, que mide Álvaro Montero. Yo, Andri, calidoso adentro, también muy bien, el cobro de Carrascal, igual que el de Morelo. Ahí estábamos, 2-1, ya lo había errado, Guastavino, que es de los que mejor le pega la pelota. Es que es curioso. Junto con Henao, ¿no? Junto con Henao, y los dos cerran. Este es un golazo, yo no tenía nada de fe a balanza, pero es muy buen cobro. Extraordinario. Mira cómo lo mete de lejos. Y vuelve y adivina. Lo que pasa es que él es muy largo, de manos y de piernas. Profe, 1-99, con esos brazos es muy difícil, gran cobro al Bornoz. Toda la tranquilidad de Omar, que entró en el segundo tiempo, tiene jugadores del Deporte de Solima, pero sintió la ausencia de Luis Cariaco González. Lo recupera para la semifinal del próximo miércoles en México. Era un poco, Daniel, lo que decía, ¿no? Que había intentado mucho por la mitad. Cuando hizo por las bandas, es donde mejor llegó en el segundo tiempo. Claro, cuando metió al Bornoz, porque por la mitad sacó figura gordillo perlaza y arroba. Lo que pasa es que le había funcionado en Bogotá. Sí, sí, el juego interior, pero no todos los partidos son iguales, Juan. De acuerdo. Y el hincha del Tolima decía, no, es vanguero, le pegó bien. Y Dani, con respecto, Roa no fue titular acá. No. Tenía más espacio para transitar internamente. Es que Roa venía siendo suplente. Era Guastavino y era Geseijas. Ahora fueron Roa y Guichón. Qué maldillo. Uno de los que mejor le pega. Carlos Henao la mandó afuera. Y Deportes Tolima está en la semifinal de la Liga Águila enfrentar a Independiente Medellín. Hay reacciones del semifinalista desde Ibagué. Buena entrada, repetimos. Número a lo mejor de la fecha. Tolima está demostrando que está para grandes cosas. El grupo que tenemos es muy bueno. Los jugadores, tú lo ves, que están siempre a disposición y siempre guerreando desde el minuto uno hasta acabándose el partido. En lo que fue el trámite de partido, trámite de partido, me parece que merecíamos una cosa mejor. Que fue una serie pareja. Lo que pasa es que llegábamos y no elaborábamos mejor la jugada. Esta hinchada aprovechando que qué bonito ver el estadio así. Mira que es un disfrute bueno para ellos y para nosotros. Tiene que ser más seguido y felicitarlos porque tienen una fiesta muy bonita acá. Lamentablemente pagamos los errores que cometimos en Bogotá. Y nos hicieron un gol en la forma en que Santa Fe es fuerte, que es la pelota quieta. Jugamos contra una rival, contra el actual campeón, contra el equipo que salió puntero en la tabla. Merecíamos de pronto por lo menos en los penaltis avanzar y bueno, este es de ustedes, de la afición. Hoy el estadio estuvo muy bonito, muy lindo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!